Se les ve muy bien a los dos. Uy, ay. Escúcheme, pero yo de verdad que no sabía nada. Su, César está enamoradísimo de ti, si lo sabes. Lo ha declarado a nivel nacional, así que todos lo sabemos. Porque, escúchame, Su, pero tú hubieras querido que esto quede mejor dentro de tu casa. En realidad, ya lo han dicho mis amigas de la orquesta, siento que yo soy pública, sí, trabajo para el público, pero no soy una persona mediática. Entonces, la ley de la puerta de mi casa para adentro siempre ha sido que los problemas y las felicidades y todo queda adentro. ¿Por qué? Porque muchas veces se pueden malinterpretar las cosas y uno ya no vive igual. Porque aunque uno diga, no, sí, no me afecta, no, esto me llega, de alguna u otra manera afecta. Y peor aún cuando hay niños. Entonces, tenemos una hija a quien amamos y queremos que eso quede siempre. Muchas gracias, Su. Entonces, debiera ser que estás recontra molesta. Espera un ratito, que estás recontra molesta porque él acá hasta la lágrima se le ha salido. Y yo, como a las pruebas me remito, yo te digo, por favor, busque mi video anterior y el anterior anterior. Yo, de verdad, que ni siquiera he pronunciado tu nombre porque yo he querido ser también un poco cauta. Pero parece que Paula no ni ella. Paulita, ¿qué me dices? Es que queríamos hacer una pregunta, Su. Queremos decir, ¿por qué no nos aconsejaste antes? A las dos. Ya lo he dicho, no lo entendí. Que ¿por qué no las aconsejaste para que todos lo dejen guardadito? Escúchame, Su. Pero, ¿crees que haya la posibilidad? Ya, te voy a hacer la pregunta y tú me dices sí o no. Ahora sí, música en alto. A la Iula, Gisela. Vamos, Gisela. Que pregunte, que pregunte. Su. César ha dicho que está enamorado y me ha pedido que te pregunte. Me ha dicho, por favor, mándate con todo. Si estás enamorada de él. Piénsalo, piénsalo. Silencio, por favor. Voy a responder siempre y cuando. ¿Podemos hacer un trueque o no podemos hacer algo? Si, lo que tú quieras, Su. Ya, utilizan el comodín si lo eliminan. ¿Está bien o no? ¡Oh, ya respondió, Gisela! ¡Ya respondió, Gisela! Esa es la respuesta, el trueque. ¿Está bien o no está bien, Gisela? Ya respondió. Gisela dice que sí. Pero yo te hago otro trueque. Escucha. Usamos el comodín, pero tú nos dices dos cosas. Uno, si estás enamorada. Y la otra, ¿qué hizo para que se pelee? No, pues, ya no sea tan... Eso es lo más importante. ¿Qué hizo para...? ¿Cómo empezó el problema? Quiero saber. Yajaira, sáquenmela de al lado, por favor. Yajaira, tú tienes que animar este programa conmigo. Ok. Si dijo eso, es que está tan enamorada que quiere salvarlo. Exacto. ¡Uh! No tiene nada que decir. ¿Cómo no? Miren, si yo quisiera, en realidad voy a ser por primera vez decente en este programa. Es que si yo quiero, en este momento, le digo a César que venga. ¡Claro! Porque es lo que cae por añadidura. Vamos a traerlo. Pero no lo voy a hacer, en realidad no. ¿Por qué no? No, 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 en serio, no, es broma. Es broma, es broma. No, ya, acá el productor dice entonces no vamos a usar el comodín. No, es broma, es broma. Ya, está bien. Esa vamos a dejarla ahí, Sue. La siguiente pregunta es, sea lo que fuere, ¿qué ha pasado? Sí podría, sí seguramente vuelven, ¿verdad? No se cierra la posibilidad de nada, por supuesto. No se cierra la posibilidad de nada. Tenemos una linda hija y definitivamente una familia no la encuentras a la vuelta de la esquina, ¿no? ¡Bravo! Uno lucha por tener una familia y creo que, ¿verdad? Así es. ¡Bravo, bravo! Entonces creo que los que quieren una familia van a luchar siempre. ¡Qué bueno! Ya, pero... ¡Aplausos! Ya, pero, ya está, enario. ¿Pero qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? No, son problemas, como dijo, son altibajos. ¡Origame! Por lo que las parejas siempre pasan. Y bueno, si hay solución siempre va a quedar ahí, que hay solución y se puede reconciliar. Si no hay solución, no estaría parada acá. Creo que no hubiera venido al programa. ¡Muy bien esta chica! ¡Muy bien! No, es una mujer clarísima. Pero escúchame, ¿por qué me ibas a castigar a mí de no venir al programa? Porque me vas a preguntar, pues, Gisela. No, en serio, no siempre pregunto. Mira, no le había preguntado a él por tres hasta que vi su cara y dije, no aguanto, yo le tengo que preguntar. De verdad que no le iba a preguntar, hasta que lo vi la gala pasada y dije, ya no, está recontra enamorado el hombre. Pero, ¿sabes qué? Me encanta. Miren qué lindos los hombres acá enamorados. Voy a traerlo, Gisela. No, no, no. No, porque es el momento de su rabanal, está muy bien. Y porque me encanta escuchar a una mujer tan clara, tan segura. Contunden. Después de que usted me dijo hace unas semanas que estaba casado, yo dije, el mundo se va a acabar, pero no. Pero, por favor. Pero no, miren, acá tengo una esperanza. Muchísimas gracias, Gisela, por estar aquí. A ti, Gisela, gracias.